Arianos, es una semana interesante. Van a tener necesidad de salir, pueden llegar a conocer pareja. Tauro, a lo largo de los días van a ir sintiendo que logran lo que estaban esperando en el plano laboral. Buena semana para los taurinos. Geminianos, esta es una semana con mucha actividad, resoluciones y soluciones que pueden venir en el plano legal o de reuniones laborales. ¿Qué podemos decirle a los cancerianos? Es una máxima intuición en estos días. Y para todo lo que tenga que ver con reuniones, negocios y asuntos incluso familiares, desde la intuición van a poder resolver y proponer. Para Leo, sol en el signo, en el amor va a haber satisfacción, comprensión. Para Virgo, una luna que va a estar molestando hasta el día 26 puede traer algo de lentitud en las cuestiones que tienen que ver con las finanzas o el trabajo. Vamos a ver para Libra, algo de pereza. No, no voy a ir a esta reunión, si van a levantarse y a ir porque pueden haber noticias, miren, que les va a dar mucha felicidad. Escorpianos, salvo los días 29 y 30, los demás están muy aptos para todo lo que tenga que ver con reclamos, con movimiento en las finanzas. Sagitario, atención con las finanzas. Yo diría que hay que mirar muy bien a aquellos que tengan que firmar cosas importantes a releer y a leer la letrita y a preguntar antes de firmar. Cabritas, mucho olfato en el plano laboral y con buenos resultados. Vamos a ver Acuario. Yo diría que es una semana realmente como para empujar. No piensen que algunas situaciones ahí terminaron porque no es así en el plano afectivo. Y para Pisces, cuidado con lo que van a hacer con la plata, por favor. Prestar atención, cuidado con quienes se la pidan prestada porque también puede haber algún inconveniente por ahí. Buena semana para todos, aprovechar la vida. Nos vemos en la próxima. Acuario.